Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos comenzando una nueva emisión de TVC 4 Noticias, emisión de viernes. Terminando la semana, estas son las noticias más importantes del día. La semana, estas son las noticias más importantes del día. Los vecinos salieron a movilizarse con sus cacerolas, con bancartas, carteles contra la suba de las tarifas y tenemos algunos videos que nos han hecho llegar los mismos vecinos aquí a TVC 4 Noticias reportando lo que pasaba en los distintos bancos. Vamos a verlo, vamos a compartirlo juntos en TVC 4 Noticias. Estos son los videos de los vecinos que nos mandan aquí a nuestro noticiero. Estos son los vecinos que nos mandan aquí a nuestro noticiero. Estos son los vecinos. Estos son los vecinos. ¡Gracias! 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 El intendente de San Isidro, Gustavo Pose, supervisó los avances de la obra del túnel de Avenida Zarratea y las vías del ferrocarril General Belgrano Norte en Bulogne. Allí comenzó la construcción de los puentes carreteros y la excavación. Además, renuevan las veredas en toda la extensión de esta avenida, límite entre San Isidro y San Martín. Estamos ante una gran obra del gobierno de la provincia de Buenos Aires que agilizará la comunicación entre la ruta provincial número 4, las colectoras de las autopistas del Buenaire y del Sol, señaló Pose. ¡Gracias! 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 La selección argentina hace más de 10 años, por suerte. Hace más de 10 años en la selección. Yo soy capaz de este deporte hermoso, súper inclusivo, que lo pueden jugar a los gordos, los flacos, los alfos y los bajos como yo. Me parece que los argentinos deberían venir a disfrutar del béisbol. La cancha llena, señores, lo esperamos aquí. Que vengan a alentar, que vengan a disfrutar del show. Muy importante lo que estamos viviendo hoy en día. Nuestro objetivo es llegar a la final. Queremos clasificar por primera vez en la historia. No sé de qué más decirme. ¡Ah, no! Muy bien Guido. Porque acá... Hola, ¿cómo están? Somos parte del elenco de Éxtasis y queremos invitarlos a las funciones que quedan en Espacio Aguirre el 20 y el 27, viernes, Función tras noche de las 0030 horas. Estamos en las redes y también en alternativas teatrales si quieren reservar por ahí. ¡Nos esperamos! ¡Chau chau! Con las ganas que tú te quedas, que no sabes o que no te enteras, esperando la primavera. Candela, mi reina que ella se llama moneda, que sólo piensa en tu chequera. Es un papiro de duda llena Los bonitos cerrarán una jornada de fiesta Villa Adelina celebrará su 109 aniversario con arte, talleres para toda la familia, torta y piñata gigante y un fin de fiesta al ritmo de la cumbia pop y tropical con Los Bonitos El sábado 21 de abril será de fiesta en Villa Adelina La localidad, que se reparte entre San Isidro y Vicente López, festejará sus 109 años El evento tendrá lugar en Paseo de los Inmigrantes, Luis Piedra Buena y El Indio y desplegará una serie de actividades desde las 14.30 hasta las 20 horas Siempre compartimos los videos que ustedes nos hacen llegar, los videos de los vecinos a nuestro mail que es prensatvcomartasi.com Muchas veces en modo selfie, nosotros en muchas oportunidades también lo hacemos porque la televisión se modernizó, como todo en la vida y la televisión no puede quedar exenta eso Muchas veces hay alguien que nos filma, seguramente hay alguien que te filma en tu casa y vos nos haces llegar tu video Hola, soy Mía y estoy yendo a patín Les mando un saludo a los chicos de La Comarca Les mando un beso Les mando un saludo a los chicos de La Comarca Les mando un saludo a los chicos de La Comarca La Comarca Les mando un saludo a los chicos de La Comarca Les mando un saludo a los chicos de La Comarca Justo, le mando un saludo a los chicos de La Comarca Sede que lo mando a los chicos de rack ¡Y es que no se están動... Claro, vamos a... El 21 de abril se celebra el Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo, en conmemoración a la Ley 19.587 de 1972, que ofició de puntapié inicial para lo que conocemos hoy como la ley que regula la prevención de accidentes laborales en nuestro país. El festejo de este día tiene como objetivo reforzar los riesgos que corren algunas personas dentro del ámbito laboral. Para evitar esto, es fundamental promover una idea de prevención y para lograrlo son aliados necesarios la educación y la prevención. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad. Un poquito más, hombre, un poquito más, un poquito más. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado, por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene, deseándoles un muy buen fin de semana, a disfrutarlo. Será hasta el lunes a las 19 horas con mucho más TBS4 Noticias. ¡Chau!